La empresa Ford anunció el despido a 3.000 trabajadores en Estados Unidos, Canadá e India, según lo comunicó en esta semana la empresa. La justificación de este recorte fue un plan de reestructuración de la compañía denominado Ford Plus. A finales del 2021 Ford empleaba en todo el mundo a 186.769 personas, de las que casi la mitad, 90.873, trabajan en centros situados en Estados Unidos. Los directivos explicaron que la reestructuración de la empresa obliga a modificar el uso de los recursos de Ford, así como su estructura de costos que no es competitiva frente a rivales tradicionales y nuevos.